Hola amigos de Cancha, soy Gerardo Estrada, practico Braking en la dirección de Deportes Universitario en la UNAM y hoy les voy a presentar una rutina de esta disciplina de nivel intermedio. Vamos a recordar que el Braking se compone de cuatro elementos, los cuales serían Top Rock, que es bailarriba, Food Work, que es trabajo de pies con conclillas, Power Move, que es movimientos de poder y prisas, que es congelamiento. Entonces vamos a tratar de ocupar esos cuatro elementos en esta rutina. Vamos a comenzar en Top Rock, que regularmente las rondas comienzan estando parado, y vamos a hacer primero Crossover, ok? Recordamos que Crossover es entre los dos brazos y expandimos, cruzamos y expandimos. Únicamente vamos a hacer uno del lado izquierdo, entonces vamos a patear con pie izquierdo, pulsamos brazos, expandimos. Siguiente paso que vamos a hacer, este pie que tenemos al frente va a generar una patada hacia la parte de atrás, de esta manera, ok? Entonces sería uno, dos, tres, y luego vamos a generar otra patada en la misma dirección, pero nuestra cadera va a rotar. Y aquí bajamos, conclillos. Entonces sería más o menos así. Uno, dos, tres, y cuatro. En el tres y cuatro nuestras manos van a generar también algunas formas, las cuales serán las siguientes. Entonces, uno, dos, agarramos pie, agarramos pie con el otro brazo, y bajamos. Se vería más o menos así. Uno, dos, tres, y cuatro. Cuando estamos aquí, volvemos a subir, y vamos a patear con el pie derecho. Hacemos un Indian Step. Aquí el movimiento tiene que ser con una rotación de cadera, y el pie que tenemos en la punta en el suelo, giramos y vamos a generar un cuatro. Ok? Con el tiempo sería más o menos así. Uno, dos, tres, y cuatro, cinco, y seis, y siete, y en el ocho vamos a hacer un salto. Vamos a saltar y mandar el peso con el pie que está arriba. Saltamos, cambiamos el peso. De aquí vamos a generar un dred, que sería formar un círculo con las extremidades del cuerpo, y de ese círculo formado vamos a interactuar con él. El círculo que vamos a generar nosotros, va a ser con nuestro brazo izquierdo, pierna derecha, y parte del torso. Ok? Ahí tenemos nuestro círculo imaginario, y vamos a interactuar con las piernas que tenemos en el aire, que es la pierna izquierda. Pasamos. De aquí nuestra mano, es como si bajara la rodilla. La pierna izquierda va a generar un círculo. Ponemos manos en el suelo. El peso de la pierna derecha, pasamos para arriba, y quedamos en posición cero de pudre. Ok? Repaso rápido. Uno, dos, tres, y cuatro. Cinco y seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco y seis, sería, expandimos pierna derecha, hacia la diagonal derecha, rotamos un círculo, y vamos hacia el frente. Ok? Entonces sería, cinco, seis. Aquí vamos a generar una flare, que sería un movimiento de poder. Vamos a generar un movimiento de pierna derecha, que está en la parte de atrás. Vamos a hacer una patada, y el otro pie va a generar un círculo, una silueta. Ok? Fluido más o menos se veía así. Esa posición cero. Ok? Entonces, repaso rápido. Uno, vamos a generar un pretzel, pierna derecha, pierna izquierda va a ser un círculo en el suelo. Ponemos rodilla derecha, regresamos a postura de la gastija, y eso nos va a tomar aproximadamente dos tiempos. Entonces, terminamos los tres pretzel. Y en el siguiente día, nos vamos hacia el frente, como si subimos en un clés otra vez, y nuestros brazos hacia atrás. Posteriormente, vamos a volver a regresar los brazos hacia el frente, pero los vamos a expulsar. Aquí vamos a levantarnos a la postura de top rock, y nuestros pies van a cruzar, nuestros brazos los expandimos. Llegamos, y cerramos los brazos. Ok? A tiempo, lento. Sería, uno, dos, tres, y cuatro, cinco, y seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Terminamos. Rápido sería malo. Eso sería todo, y recuerden, soy desfortunado. ¡Gracias!